La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Los tiempos actuales reclaman un padre que sea un amigo y un hombre afable. Los tiempos actuales reclaman un padre que sea un amigo y un hombre afable. Con la fe de José, somos, somos San José. Señor Jesús, en medio del camino cuaresmal hacia la Pascua, ayúdanos a tomarnos de la mano de San José para encontrarte a ti en silencio. San José, fiel amigo de Cristo Dios y hombre, ruega por nosotros, guíanos en el camino de la vida y apura nuestra conversión, concedenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Recibamos al padre José Luis Alonso, quien preside la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el amor de Papa Dios, de Jesús el Señor, nuestro hermano, y del Espíritu Santo, esté siempre con cada uno de ustedes. Lo primero, lo principal, lo que ha de alimentar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra espiritualidad, es el amor, la bondad, la generosidad de Papa Dios, que nos llena de bendiciones, de mimos, de regalos, de detalles, todo le parece poco, para manifestarnos que nos ama de verdad. Pero también necesitamos reconocer todos que somos pecadores, que fallamos en ese amor. Por eso, con un corazón humilde y arrepentido, vamos a pedir gracia para comenzar una nueva vida. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios rey celestial, Dios padre todopoderoso, Señor hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, oh Dios que no sabes más que amarnos y favorecernos, que has querido colocar bajo la protección de San José, el nacimiento y la infancia de nuestro Señor y Salvador. Concédenos a nosotros que somos tu iglesia, continuar y llevar a feliz término bajo la protección de San José, la obra de la salvación humana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y reina, en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de Samuel. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo, Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu Hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su descendencia perdurará eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Un juramento hice a David, mi servidor. Una alianza, paté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre, y afianzaré tu trono eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Él me podrá decir, tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Su descendencia perdurará eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la promesa que hizo Dios a Abraham y a sus descendientes, de que ellos heredarían el mundo, no dependía de la obediencia de la ley, sino la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplan la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, él es padre de todos nosotros, como dice la escritura, te he constituido padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos, y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor! Jesús, Jesús, perdón, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera, estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó en dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel de Dios le dijo en sueños. José, hijo de David, no tengas reparo en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueños, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Si algún santo merece que le hablemos largo, tendido, con todo el corazón, es San José. Pero estamos condicionados por la luz eléctrica y tenemos que conformarnos con lo mínimo, sin exagerar. El Espíritu Santo declara quién es San José y lo dice en dos palabras. Un varón justo. San José era un varón de pies a cabeza, decidido, valiente, risueño y siempre receptivo a Dios. Y quería, a toda costa, agradar a Dios. No sabemos dónde nació, ni quiénes fueron sus padres, ni cómo conoció a la Virgen María, pero los especialistas nos declaran algo muy interesante. Y dicen, así como Abraham salió de la tierra patria, sin saber a dónde iba, fiado, solo en Dios, así también San José merece el título, el nuevo Abraham, nuestro padre en la fe. Pero tenemos que tener bien claro, San José vivió igualito que nosotros, entre luz y oscuridad. Muchas cosas no las entendía, no las veía razonables, pero él se fiaba de Dios de una manera que es impresionante. Y cuando llega el momento de que ve que la Virgen María está con su estado de gestación avanzado, San José está en un conflicto. Primero, porque él sabía muy bien que no era el padre de Jesús. Y si se quedaba a vivir con la Virgen María, se entrometía en los planes de Dios, porque el nombre del niño, Jesús, se lo tenía que poner el padre. Aparecía públicamente y ante Dios como padre sin serlo. Y por otra parte, si dejaba a la Virgen María, sentía un desgarrón, porque sabía quién era la Virgen María, purísima y santísima. Si se quedaba, mal, y si se marchaba, también mal. Entonces, decidió dejar a María en secreto. Quedar mal él, pero no a la Virgen María. Pero Dios, que vio la finura de San José, mandó un ángel que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu esposa, porque lo que ha concebido es obra del Espíritu Santo, y tú le pondrás el nombre de Jesús. Mire, San José revivió, San José vio el cielo en la tierra, que Dios le confiaba ser padre, que podía y debía poner el nombre al niño Jesús. Esta experiencia dolorosa, pero tremendamente gratificante y gozosa, creo que nunca la pudo olvidar San José. Y, a veces, los autores, porque quieren ensalzar a San José, pues le pintan como que flotaba por el aire y tenía todo fácil, y tenía ángeles a la derecha y a la izquierda. ¡Qué gran error! San José era y vivía igualito que nosotros. A veces, se amanecía preocupado porque no tenía trabajo. A veces, experimentaba las dudas. A veces, tenía el ambiente contra él. Y él se encontraba en una empresa, en una misión que desbordaba todos sus cálculos humanos. Pero él se reafirmaba en Dios, que le amaba y sabía que estaban las mejores manos. Pero hay un detalle que no lo podemos omitir y que puede servirnos a nosotros. San José vio un niño, pues como vemos a un hijo en nuestra familia, a un niño que dormía, que comía, que lloraba, que necesitaba los brazos de su madre y el apoyo de su padre. Pero San José tomaba la humanidad sacratísima de Jesús como camino para llegar a Dios. Fíjense qué grandeza la de San José. San José podía decir, esto es una broma, pero muy pesada. ¿Cómo Dios va a ser un niño? Pues no. Él dijo, si Dios me ha dicho que es obra del Espíritu Santo, yo voy a aprovechar la humanidad de este niño, o de este adolescente para tener una intimidad profunda y creciente con Dios. Esa es la manera que hace grande y gran santo a San José. Esto lo podemos hacer todos y cada uno de nosotros. Ponernos en el camino que Jesús quiere. No que estemos soñando, suspirando por el cielo, como sería Jesús. No, no, no. Tenemos que ir por abajito, por la humildad. Santa Teresa de Jesús, una doctora de total confianza, decía, estemos muy arriba en la vida espiritual, o estemos comenzando, todos necesitamos tomar el camino de la humanidad sacratísima de Cristo. Esto me lo ha dicho el mismo Jesús personalmente. Qué camino sencillo, qué camino rápido, qué camino fácil, si nosotros queremos agradar a Dios, dice Santa Teresa, tenemos la primera ventaja, que si tomamos el camino de la humanidad sacratísima, en primer lugar agradamos a Dios, la máxima aspiración de un ser humano. Segundo, vamos a lograr una experiencia amorosa, sabrosa, con Dios, con Jesús. Y tercero, vamos a recibir muchos beneficios, ella dice Mercedes, muchos regalos, muchos privilegios y muchos apoyos y gracias especiales. Ojalá que siempre vivamos cobijados en la protección amorosa paternal de San José. Y tenemos que decir, él nos dice, ustedes quieren saber el secreto de mi santidad, es muy sencilla, yo vivía centrado por completo en Jesús y amaba tiernamente, como enamorado esposo a la Virgen María. Nada más y nada menos. Luego, obedecer a Dios, estar a la orden de Dios, le parecía lo más sencillo y lo más normal. Así que, hermanos, dichosos nosotros, si cada día, todos los días, nos acercamos a San José sabiendo que no solamente es el mejor maestro de vida espiritual, sino que es el administrador oficial del cielo para todas nuestras necesidades, sean personales, sean familiares, sean laborales, sean corporales o sean espirituales. El que quiera probar el poder de San José, pues, que se encomiende a él y seremos los más entusiastas promotores de San José, porque comprobaremos que este nuestro santo nos da mucho más de lo que nosotros sabemos o queremos pedir. Nada de estar que lo dice el Papa, que lo dice allá en la emisora, tenemos que decir esto, lo he comprobado yo y por eso lo quiero recomendar a cuantos más pueda. Y porque queremos amar e imitar a San José, vamos a decir, sobre todo con el corazón, con nuestra vida de cada día, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia de Jesucristo, nacido de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está asentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso, venía a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna, amén. Tomándoos de la mano de San José, vamos a acudir a Papa Dios para pedir por nosotros, por nuestra propia familia, por nuestra querida Venezuela, por la Iglesia Universal, y de una manera especial, por Ucrania, que está en guerra, para que cese la guerra, la muerte, y surja la paz y el bienestar. Pedimos por las intenciones de nuestro Padre, el Papa Francisco, de nuestro Padre Benedicto XVI, y de nuestro Obispo Mario, y de su Obispo Auxiliar, Juan Alberto, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro hermano y amigo, por su familia, para que San José le siga bendiciendo, favoreciendo en todos los aspectos, en todas sus tareas y empresas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones de nuestra querida Radio Natividad, y de todos nuestros oyentes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que vienen a orar a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los bienhechores de nuestra querida Radio Natividad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz de Jerusalén, de Venezuela y el mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y para que Dios premie a nuestro querido y siempre recordado, el Padre Stephen Harney, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Ahora le pedimos a San José, cada uno por nuestras intenciones personales y particulares. Papá Dios, tú que has querido engrandecer a San José como padre y esposo de la Virgen María, concédenos que San José nos sea el maestro de vida espiritual, que nos enseña a ser personas de fe viva, gozosa y contagiosa, para que queramos cada día a la Virgen María con un cariño filial verdadero y contagioso. Y cantando tus maravillas en este mundo, podamos un día cantarlas en el cielo por toda la eternidad. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Este que te doy es mi corazón, mi alma, Es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que tengo, mi vida es Señor, es mi amor también, es mi dolor. Es la ilusión, es mi sueño, es mi gozo y mi corazón, es mi canto y mi oración. Oh, toma mi vida, ponla en tu corazón, dame mi mano y llévame. Dame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi corazón. Renuévame, limpiarme y sálvame. Renuévame, toma mi vida, ponla en tu corazón, dame mi mano y llévame. Renuévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi corazón. Renuévame, limpiarme y sálvame. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios, Padre amoroso y bueno. Que el Señor deseo de sus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, celebrar esta Eucaristía con el mismo amor y corazón limpio con que se entregó San José a servir a tu Hijo, muy amado Jesucristo, nacido de la Virgen María. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Nos tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestra tarea más hermosa, nuestra felicidad y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Papa Dios, tres veces santo, por Cristo, tu Hijo muy amado, Señor y hermano nuestro. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solenidad de San José, el hombre justo que diste por esposo a la Virgen María, madre de Dios y madre nuestra, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que como padre cuidara a tu Hijo muy amado, Jesucristo, concebido por obra del Espíritu Santo. Santo, Jesucristo, Señor y hermano nuestro, por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, bien nos está el cielo y la tierra, de tu gloria. Santo, 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 Santa en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santa en el cielo, Santa en el cielo, Santa en el cielo. Santa, Santa, Santa en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues papá Dios al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces compartir Dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por todo el mundo Con nuestro padre el Papa Francisco Con nuestro padre Benedicto XVI Con nuestros obispos Mario y Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por el amor Acuérdate Señor de nuestros padres, familiares, amigos, bienhechores Que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra Con San José Su querido esposo A quien todos hemos de tenerle una especialísima devoción Tenemos una deuda impagable De gratitud con él Porque nos dio los tesoros más grandes y más valiosos de todos Al Hijo de Dios hecho hombre A la Virgen María nuestra madre Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Felices Felices Emocionados Y agradecidos Porque Papa Dios Nos ha colocado a cada uno Bajo la protección Amorosa Paternal De San José Vamos a decirle a Jesús Que sea él El que haga la oración Más hermosa de todas Con nuestra boca Con nuestro corazón Padre nuestro Cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos Los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda tribulación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No mires Nuestros pecados Mira la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz El amor La unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz De Jesús Que vivió Muchos años De su vida Con San José Este siempre Con cada uno De ustedes De su vida De su vida De su vida De su vida Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los que están preparados y participan de este banquete de Dios Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tuviste fe en Dios y su promesa Tuviste fe glorioso San José Maestro de oración Alcántanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios Hoy a tus pies ponemos nuestras vidas Hoy a tus pies glorioso San José Escucha nuestra oración y por tu intersección ¿Cómo tenemos la paz del corazón? ¡Suscríbete al canal! Tuviste fe en Dios y su promesa Tuviste fe glorioso San José Maestro de oración Maestro de oración Alcántanos el don Escuchar y seguir la voz de Dios Alma de Cristo, santificame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriagame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Dios, sálvame Pasión de Cristo, sálvame Pasión de Cristo, sálvame Ojo en Jesús, sálvame Y dentro de tus llagas escóndeme No permitas que me aparte de ti No permitas que me aparte de ti Del enemigo, hijo y de gente En la hora de mi muerte, llame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Señor, protege sin cesar a esta familia tuya que se alegra hoy al celebrar la solenidad de San José y conserva en cada uno de nosotros la vida divina, el amor, para que creciendo en unión con Jesús podamos un día participar del banquete eterno del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. A todos les deseo un buen descanso reparador, un domingo feliz, una semana llena de bendiciones. Que cada día crezca nuestro amor a San José porque es la fuente de nuestro crecimiento espiritual y la fuente de todos los beneficios que necesitamos para el cuerpo y para el alma. Que esta bendición les acompañe siempre. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Tomados de la mano de San José, con la alegría y el amor de Jesús, podemos ir en paz. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.